Yo soy Francisca, vamos a hacer un nuevo video en esta acción, gente, vamos a mandar un... Bueno, ¿y qué me están viendo de raro? Sí, el pelo, me cambié la forma de peinarme, así que esta va a ser mi nueva forma y me van a estar viendo en todos los videos. No, mentira, ¿cómo me voy a cambiar ese corte feo? Así que, gente, hoy que vamos a hacer, hoy vamos a traer un nuevo video de Clash Royale, y hoy vamos a jugar a Clash Royale, y vamos a traer un nuevo video de Clash Royale, deja de poner el Clash Royale. Así que, gente, empecemos con el video. Vamos a mandar muchos magos eléctricos. ¡Hola, chupas! ¿Y por qué me mandó muchos magos eléctricos? Mi hermano lo va a mandar... Mi hermano tiene mucha suerte, le tocó un mago eléctrico en un cafre de Supermágico, y ganó la curación, en el desafío de la curación yo no gané ni una batalla. Así que, gente, vamos al video y vamos a probar la curación, así que vamos allá. Eh, gente, acá está el mazo que vamos a usar, se los da. Hola, chupas, se ganó la curación y todo a mierda. No le dan el mazo así creen, porque... Sí, ya la acabo de poner. ¡Hijos de...! A ver, re España. Bueno, gente, este es el mazo que vamos a usar. ¡Me ha llegado un mensaje! Dale, aceptame. Es que, gente, dicen el tono cuando me llegue un mensaje, así que eso va a estorbar un poquete, poquete. Bueno, acá les voy a aceptar la batallita. ¡Va a jugar! Va a jugar con la curación. ¡Ni tus camas! Y ya voy a mostrar ahora mismo, acá la tengo. Mándala. La voy a utilizar. Con arovia. Primero vamos a tirar esto. ¿Qué haces? Vamos a tirar esto. Y ahora... ¡Uy, la curación! Ahí está bien. Pero es que sí, ya la curación. O sea, yo no gané ni una batalla. ¡Lol! ¡Pero va a jugar eléctrico que va! ¡Pero va a jugar! De colectores delixir sin querer darte cuenta Dale, deja de cantar y dale Va a cantar o a jugar Me está dejando sin reconectar No pueden hacer nada Que no pueden atacar Dale Si no que te va a dar Porque ya están los magos eléctricos No, mira cómo se ve Que herida Rápido, aguanta, aguanta LOL, LOL, LOL ¡Suscríbete!